¿Qué tal amigos de A la Parrilla con Manolo? El día de hoy vamos a hacer unos Rebice en Salsa Verde con Opal Asado con leña claro, hecha brasa Bueno amigos, comenzamos Vamos a empezar encendiendo nuestra leña En este caso, a mi me tocó cortarla y guardarla por más de 6 meses Así que ya está lista para usarse, como lo estamos viendo Bueno, aquí ya tenemos brasa Poco a poco vamos a ir avanzando Hasta que logremos algo lo más parecido al carbón Nuestros Rebice los vamos a sazonar solo con sal de mesa esta vez En este momento no tenemos ni pimienta ni otra cosa Entonces solamente usaremos sal, como lo estamos viendo Y lo vamos a aplicar por ambos lados Podemos ver aquí unos Rebice Junior Y junto con ellos tenemos un corte un poquito más grueso Un Rebice un poquito más grande Bueno, así como lo estamos viendo Vamos a terminar de sazonarlos por los dos lados Y nos vamos a seguir con el asador En este momento ya logramos que nuestra leña Se convierta en una brasa Que no va a arrebatar nuestra carne Así como lo estamos viendo La parte de la leña que todavía está en fuego La vamos a hacer para un lado Y vamos a empezar con nuestra carne asada Aquí estamos colocando nuestros Rebice Y vamos a proceder primero a sellarlos Y luego ya a terminarlos en un término de tres cuartos En la parte de atrás del asador Tenemos unas papas y unas cebollas Para acompañar nuestros cortes Bueno, aquí ya estamos viendo Cómo estamos avanzando del primer lado del sellado Y vamos a cambiar Y los vamos a voltear así como lo estamos viendo Ya logramos la primera parte de nuestro asado Y así vamos a seguir hasta volverlos a voltear Los vamos a voltear cuatro veces en esta ocasión Nuestra brasa ya dejó de tener fuego por un lado Como lo estamos viendo Y ahorita solamente tenemos que terminar el asado Estamos listos para sacar nuestra carne Aquí vamos a usar un sartén Solamente para llevarlos aquí a un lado Y después dejarlos descansar por diez minutos Antes de cortarlos Aquí estamos viendo que uno de nuestros cortes Se quedó ligeramente pegado a la parrilla Pero no pasa nada Simplemente con cuidado lo vamos a separar Y lo vamos a sacar y a llevar al sartén Aquí vamos a ver cómo preparamos nuestra salsa Con nopales Unos nopalitos que nos conseguimos Bueno aquí tenemos este tomate verde o tomate fresadilla Tenemos un chile serrano Un poco de cebolla En este caso es media cebolla Un diente de ajo Y por supuesto nuestros nopalitos Los vamos a hervir hasta que cambien de color Así que se vea un poco más tenue Nuestro color verde de nuestras verduras Bueno aquí ya lo estamos pasando a una licuadora Y simplemente con un poco de agua en la cual hervimos Tantita sal y un limón Y estamos listos para licuar Eso es todo Listos para tener nuestra salsa Que en este caso no va a picar tanto Porque solamente usamos un chile de buen tamaño Pero eso es todo Aquí los estamos licuando Y vamos a tener listo nuestra salsa Como ya lo dijimos Pero con mucho cuidado Porque va a estar bastante caliente Como lo estamos viendo aquí en el momento en el que la servimos Y vamos a proceder con nuestros cortes Aquí vamos a ver que nuestros rivais están suficientemente suaves Entonces el cuchillo que estoy usando lamentablemente no tiene mucho filo Pero como quiera el corte se ve que está bastante bien Bastante suave Logramos el término Una vez que ya lo tenemos cortado Lo que vamos a hacer es Aquí podemos aprovechar y usar un poco de sal O simplemente pasarlo y llevarlo al plato Entonces vamos a tomar nuestro rivai Así como lo estamos viendo Lo vamos a separar un poquito Ligeramente Y después vamos a proceder con nuestra salsa Simplemente la vamos a vaciar encima de nuestro corte Y ya va a estar listo Esta preparación la podemos usar tanto para botana Como para plato fuerte Pero en este caso lo vamos a usar para botanear Y vamos a ver como nos quedó Vamos un poquito de salsa Y lo vamos a probar Y parece que si lo logramos Bueno amigos Aquí ya llegamos al final de nuestro video Como siempre Te agradezco tus comentarios en la parte de abajo Y como siempre les deseo Buen provecho